¡Suscríbete al canal! Hemos hecho los transportes aéreos, ¿verdad? ¿Cómo se dice inglés? Air transportation and today we are going to learn marine transportation ¿Qué significan los medios de transporte marítimo? Los que van por el mar, ¿ok? But first, let's start singing a song together. One, two, three, let's go. Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. I'm fine, thanks. And you, if you are happy, clap, clap, clap. If you are happy, clap, clap, clap. If you are happy, clap, clap, clap. If you are happy, clap. Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning, I'm fine, thanks, and you. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap. Como les dije, mis amores, today we are going to learn marine transportation. Los medios de transporte marítimo, ¿ok? Los que van por el mar. Vamos a empezar. Let's start. A ver. What marine transportation is it? ¿Qué medio de transporte marítimo es el que vemos por aquí? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál es? Es un bote. How do you say bote in English? ¿Cómo se dice bote en inglés? ¿Cómo se dirá bote en inglés? Se dice bote, 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 bote. ¿Ok? Come on. Bote, bote, bote. Bote. Bote in English, bote. The last one, come on. Bote, bote. Excellent. Next. What marine transportation is it? ¿Qué medio de transporte marítimo es? A ver, ¿qué medio de transporte marítimo es? Es un barco. How do you say barco in English? ¿Qué medio de transporte marítimo es? ¿Qué medio de transporte marítimo es? Es un submarino. How do you say submarino in English? ¿Cómo se dirá submarino in English? A ver, se dice submarine. 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 ¿Ok? Now we are going to practice and review. Ahora vamos a practicar y a repasar. ¿Qué medios de transporte estamos viendo el día de hoy? Estamos viendo marine transportation. Medios de transporte marítimo. Empecemos. Bote, boat. Bote, boat. Barco, ship. Barco, ship. Submarino, submarine. Submarino, submarine. ¿Listo, mis amores? Perfect. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que trabajar en sus casitas, mis amores? Tienen que primero copiar la clase in your English notebooks. Copiar la clase en sus cuadernos de inglés. Y como tareita, tienen que enviarme la pronunciación. ¿De qué? The free marine transportation que hemos aprendido el día de hoy. De los tres medios de transporte marítimos. Ahora sí, espero sus tareitas. Recuerden enviarme sus videos y las fotitos de sus cuadernos. Les mando un fuerte abrazo. Muchos besos. And see you later to learn more memes of transportation. Bye, bye.